Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de la charla de Salmorejo Gui ya hace bastante tiempo que no se da a estas charlas, pero esta es una ocasión especial y ha querido estar aquí presente un compañero que ya ha estado hace algún tiempo, creo que un par de veces pues para hablarnos de un evento muy importante que va a suceder aquí en España, en Valencia, la próxima semana el amigo Baltasar Ortega, autor del afamado blog sobre KDE Plasma, KDE Blog, el amigo Valtóquien y bueno, ¿qué tal Baltasar? Muy bien, feliz como siempre estar contigo porque es un placer siempre compartir un ratito contigo y con todos los oyentes Bueno, también decir que eres miembro de KDE España, ¿no? Pues sí, más o menos desde el 2010 aproximadamente solicité ser miembro de KDE España yo que soy un simple usuario, que no sé de programación, tampoco sé de diseño, lo único que sé hacer es escribir y hablar malamente solicité ingresar en KDE España y me cogieron con los brazos abiertos y bueno, al final pues con mi ansia de poder de dominar el mundo, al final he conseguido ser secretario de KDE España Bueno, buen broma, secretario de KDE España, pero antaño creo que fuiste un cargo superior o no No, 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 eso fue, han sido otras personas, por ejemplo, Alex Paul, que fue presidente de KDE España y que ahora mismo es presidente del KDEV, de la Fundación Internacional de KDE Yo no, yo me quedo con el secretario de KDE España y porque falta gente, si no, no lo sería Sí, falta, en el tema de, en el tema del, ahora luego vamos a tratarlo en el tema del software libre falta voluntarios Bueno, también decir que tu blog KDE, kdeblog.com, digamos que es una referencia en el mundo de KDE Plasma lleva muchísimos años en pie con una actividad frenética, yo que sé, había temporadas que era un postdiario, ¿no? No, no ha habido temporada de un postdiario, sigue siendo el postdiario Sigue siendo, madre de Dios Sigue siendo el postdiario Y cuando no, aunque intento dosificarme porque, claro, las obligaciones son las obligaciones y a veces llevar un postdiario de forma constante es difícil lo cual, pues a veces, si hay dos diarios, pues intento repartirlo y un día de descanso y no descansar, simplemente es coger fuerzas para hacer otro y demás ¿Y cuál es el método, el secreto para postear un post al día, inclusive dos? Bueno, el secreto es, tiene varios El primero es que la comunidad KDE es una comunidad muy prolífica en eventos, en generación de software, en novedades, en cositas de todo tipo El segundo secreto es que hay una cosa que se llama la historia de KDE que cuando me quedo sin temas, pues me voy a ella un rebusco un poco y siempre encuentro alguna cosa que es interesante de compartir Y la tercera es porque, si no lo hiciste así, conociéndome como me conozco seguramente abandonaría el blog y eso me dolería, me sentiría muy mal El blog para mí es la forma que tengo de pagar no con dinero, que a veces también se hace todo lo que el software libre me ha dado y ha sido la forma de, pues eso, no programo, no diseño no hablo bien, no, pues no tengo el don de gente para organizar eventos como otras personas, aunque lo intento, hago mis pinillos, pero lo que sí que sé hacer, entre comillas, bien también entre comillas, pues es escribir entonces pues me dedico a eso Es muy complicado, bueno, luego vamos a tratar del tema Es muy complicado este tipo de eventos llegar o hacer que venga gente Yo lo estoy viendo cuando nosotros tú y yo llevamos muchísimos años aquí y es complicado, y siempre que se hace un evento de este tipo hay que ya hacer llamamientos y tanta, y tanta es muy complicado porque yo que sé, por el ritmo de vida que tenemos actual trabajo, familia, esto, lo otro, desplazarse, etc. es muy complicado Pero bueno, decir que el blog lo escribes tú, que no tienes una cuadrilla de un palumpa y como el de la fábrica de chocolate, lo escribes tú no es inteligencia artificial, como hay ahora en muchos sitios ¿Qué has escrito a mano por ti? Debo reconocer, primero, que creo que hay un par de artículos que los ha hecho la IA Anda, bajo mi supervisión Anda Porque cuando salió la IA, pues nada, vamos a probar a ver cómo funciona esto y demás y bueno, me pareció que hice un buen artículo lo modificé un poco, lo publiqué o sea, la verdad es que no lo he vuelto a hacer prácticamente ya eso, lo hice como experimento salió bien, pero creo que pierde un poco el sentido Se pierde como ese, ¿tú esto lo escribes? Sí, pero bueno, bien utilizado no es una mala herramienta Claro, depende el enfoque porque yo lo usaba para las típicas tonterías cuando me hiciste, yo no lo usaba para nada serio pero que veo la gente en internet los blogs locos, locos por la IA por una fiebre actualmente por la IA que yo pienso que algún día ya pues tendrá que yo qué sé, que apaciguarse, que acabarse lo que sea, porque esto ya no es normal tanto IA, tanto IA, tanto IA De hecho, el gran blog de Víctor Hacker de Free World un blog que si no seguís debéis seguir ya tiene una pegatina que pone hecho sin IA me parece muy curiosa y que pronto cuando pase un poquito de tiempo porque no quiero que detecten mi artículo hecho con IA pues yo también lo pondré esto lo hago yo sin IA y lo que decía de Gumpalumpas debo reconocer que lo he intentado he intentado que más gente colabore en el blog y demás pero bueno la gente no está mucho por los blogs ya es algo que muchos quieren enterrar yo creo que tiene su razón de ser igual que tiene su razón de ser por ejemplo otros medios de comunicación y el blog pues tiene que estar ahí pero bueno soy yo el que queda pues yo escribo y ya está yo lo he intentado también en mi blog anterior es nunca, nunca he tenido éxito nunca bueno, esto sí bueno, España, Valencia 24-25 de mayo congreso es libre 2024 dentro de este congreso es libre en Valencia 2024 días 24-25 de mayo se va a celebrar el Academi que es Academi o Acad es que digo Academi ¿cómo se pronuncia exactamente? Es Academies Academi Academi es un Academi que es la internacional un gran evento internacional Academi Academia Mundial y después se celebra la Academi Guión ES que es el que se celebra en España desde tiempos ya inmemorables a 16 o 17 años somos de los pocos países si no es el único país en el que se celebra este tipo de eventos en relación con KDE son eventos locales de KDE en Francia se ha intentado en India se está haciendo por ejemplo también se ha hecho también algo en Latinoamérica pero bueno podemos estar contentos en ese sentido bueno Academi es 2024 24-25 de mayo Valencia España dentro del Congreso es libre bueno explícanos un poquito qué es es decir qué significa todo esto el qué significa qué es exactamente Academi Academi ES 2024 y por cierto como es por KDE lleva la K si no si claro que ya creo que ya no se sigue la regla de ponerle todos los software de KDE por K hay algunos programas que ya no empiezan por K ya no eso era una moda y poco a poco ha ido pasando bueno qué es exactamente Academi ES y qué significa que está dentro del Congreso es libre es decir que hay un Congreso muy grande que se llama es libre y dentro hay una salita un apartado para Academi o van los dos de la mano o es libre le presta instalaciones o personal o yo que sé no la cosa es bastante sencilla tenemos un gran evento un gran Congreso que se llama ESLIBRE un Congreso en el cual tiene varias salas ¿vale? en este año como tú has dicho se celebra en Valencia en una sede que se llama Las Naves y La Mutant que está una al lado de la otra son dos sedes muy chulas y dentro de esos locales hay varias salas en este caso estoy mirando aquí el programa hay cuatro grandes salas y en una de esas salas bueno en esas salas pues se hacen talleres se hacen ponencias se hacen todo tipo de cosas relacionadas con el software libre y desde hace unos cuantos años la gente de CAF de España decidimos que sería una buena idea no ser tan endogámicos y relacionarnos con otros congresos y esa es una buena forma de hacerlo por ejemplo Wikipedia también tiene su propia sala entre comillas entonces se pide una sala que la conceden entonces en esa sala durante unas horas vamos a celebrar nuestros nuestros charlas eso es más o menos el resumen y un taller exactamente es decir hay charlas que más o menos más o menos nos imaginamos un taller exactamente que es son ponencias donde se explica un tipo de herramientas donde hay gente yo yo he visto esto siempre desde el exterior gente con a lo mejor con los portátiles ahí sentados hay otro en una pizarra bueno digital etcétera ¿qué es lo que es exactamente eso de un taller? la gran diferencia entre una charla y un taller es que un taller es más práctico por ejemplo estoy hablando estoy mirando aquí listado de charlas talleres y he encontrado uno que es preparando tu ordenador portátil de cualquier marca por Slimbook que por cierto es uno de los patrocinadores del evento yo tengo 18 seguramente lo que van a hacer es coger un portátil lo van a desmontar y van a ver cómo se cambia pues el disco duro cómo se cambia la RAM etcétera ¿vale? pero la idea es que la gente que va a ese taller pues o bien se trae su portátil o trae un portátil que esté estropeado y demás y vamos a repararlo o van a decirle consejitos para hacerlo también suelen haber talleres de edición gráfica es decir pues cogen una aplicación por Blender o o Gimbo o Inkscape o lo que sea y dicen pues bueno vamos a hacer esto y se hace de esta forma ¿vale? que es un poquito más más práctico eso sería la palabra es práctico mientras que una ponencia es entre comillas pues mucho más teórica es decir vamos a te voy a contar mi mi rollo voy a contarte mi proyecto te voy a contar las novedades de plasma que normalmente es lo que yo hago en casi todas mis ponencias esa es básicamente la diferencia entre un taller y una ponencia o una charla los talleres suelen ser más largos porque claro piensa que es más práctico con lo cual hay más interrupciones más preguntas hay mucho más interacción con la gente es que las charlas pues son más cortitas y hay preguntas al final esa es la gran diferencia estaría bueno la gente del Limbo que yo lo conozco hace muchísimo tiempo que el portátil que armaran en ese taller al final lo sortearan o lo tiraran así que lo pille para él sí que lo tiraran que quedara así destrozado y tuviste después que montarlo eso sería mirar lo chulo es un éxito el taller yo supongo que darán camisetas stickers y cosas así sí la gente también luego ya al final si yo sé si a mí se me olvida me lo recuerdas porque no hoy me ha pillado aquí pero que nos comentas el programa completo de charlas actividades y todo eso pero yo ya estoy yo a la gente de Slimbo ya sabes que tengo un portátil mini PC una capturadora un Quimera el único que se ha vendido bueno el segundo el primero que se ha vendido con tarjeta gráfica Intel la RC cuando nadie conocía la tarjeta gráfica Intel la RC para Linux luego otro compañero el amigo Sedega de Rimar que tiene un canal de YouTube también tiene otro Quimera superior al mío con otra gráfica Intel y ahora una chica una chica ya una mujer que tiene un canal científico divulgativo en Twitch también es asidua de comprar cosas del Limbo también lo ponía en Twitter tal cual y se ha armado un pedazo de pepino de Quimera para Twitch que dice que no va a ser el último que quita el sentido decir que que el Limbo el Limbo está triunfando no solo para la gente como nosotros los linoceros sino también para la gente que quiere que se está metiendo en el mundo del streaming porque te hace un PC tope flama que tú puedes elegir además le instalan lo que quieras te lo testean te lo prueban y luego te lo envían y con garantía aquí pues eso es bastante tope mira la razón por la cual deberías venirte tú a Ice Libre de Valencia de 2024 los 24 y 25 de mayo es porque no sé si conoces personalmente Alejandro de Slimbo lo conocerías y encima te llevaríamos porque yo voy a estar allí yo soy de Castellón no soy a nada te llevaríamos a la sede de Linux Center para que vieras más o menos sus instalaciones son grandes son modestas y demás pero es maravilloso y yo entiendo perfectamente porque la gente poco a poco muy poco a poco porque esto cuesta mucho pues le está cogiendo el gusto a este tipo de dispositivos y ya saliendo del nicho de los Linuxeros Alejandro hablo mucho con él pero yo eso por Telegram además cuando hice mis pedidos hemos estado mucho en cualquier cosita le se lo consultaba o por correo al equipo de Slimbo que te contestan muy amablemente cuando realizas un pedido te tienen siempre informado sí Alejandro conozco a Sea mucho mucho pero además estuvo estuvo en nuestro grupo privado Kill al Radio con Juan Fables con Paco Estrada con grandes con los grandes ya pues bueno el grupo pues ya bueno Kill al Radio pues desapareció pero bueno seguimos teniendo en contacto por Telegram una cosa que yo no sé si se va a dar que a mí me parece a mí me parece muy muy curioso y que se debe y que se debería enfocar en un taller que parece moderno para este tipo de exposiciones de talleres pero cada vez hay más gente que hace streaming y que hace contenido en YouTube y en Twitch de Linux entonces yo lo se me acaba de ocurrir un taller enfocado a ese mundillo a herramientas a hardware indicado para Linux y herramientas para hacer streaming tanto en Twitch como en YouTube como en cualquier otra plataforma libre en la que quieras eso yo creo que eso atraería a la gente joven algo se ha hecho y hemos intentado traer gente de esa rama vale a que hiciese alguna ponencia y demás no recuerdo exactamente los títulos pero por ejemplo creo que por aquí estará Jorge Lama en ese libro no sé exactamente dónde estará porque hay tantas charas y demás también también estuvo en mi grupo que la radio otro grande con las poscas otro grande otro grande y sí que hemos hecho alguna cosa pero bueno lo que tú dices también estaría bien pasa que entonces nos faltaría que viniese uno de los grandes y te lo tomas aunque ya sé que tú no eres mucho de moverte de tu domicilio y demás pero sería fabuloso si no conseguimos que el año pasado viniste al Open South Coast de Malga que te pillaba entre comillas cerca más cerquita sé que no voy a conseguir que vengas a Valencia pero bueno hay que intentar si no lo consigues para costarada que está también en Malaga por eso pero bueno es una muy buena idea y queda apuntada porque sí que es cierto que cambiando un poco poniéndonos serio creo que el estado actual del software libre es un estado de de alta calidad tecnológica de un software muy cuidado y bien bien optimizado y creo que nos hace falta pues lo que tú haces lo haces muy muy bien que es es promoción es decir pruébalo y verás como te gusta y si no te gusta por reportar errores etcétera 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 y hace falta pues promoción entonces para eso nos hace falta que que gente 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 que esté en YouTube en Twitch incluso bueno en cualquier red social que sea mayoritaria pues debemos estar ahí para dar esa promoción ese bombo a esto que que se hace de forma voluntaria desinteresada y que es una lástima realmente es una verdadera lástima que no se utilice más yo pues en mi en mi caso hice un vídeo bueno comentando la noticia de la academia pero luego también pues bueno digo sería bueno que viniera alguien del grupo y por eso estás tú aquí que eres secretario de deca de España quien mejor que que tú o que alguien aquí a ti ya te conozco y pues te tengo más cercano digitalmente y para que nos explique pues bueno pues el tema de 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 la academia es 2024 que yo por otro lado quiero felicitar felicitar al grupo KD en general al grupo mundial porque yo tengo una Arslinos en mi Arslinbo a las 6 ya vamos por las 6.04 ha sido totalmente perfecto no se me ha roto sin embargo mi Arslinos con que no me se me rompió pero la plasma la plasma no se ha roto y ahí sigue Arslinos que hago todos mis vídeos todas todos mis streaming prácticamente desde Arslinos con KD Plasma y entonces pues de aquí felicitar a a la gente de de KD Plasma porque bueno el salto de las 5 a las 6 luego de las 6 1, 2, 3, 4 ha sido totalmente perfecto además en Wildland además en Wildland también correcto es el paso del 28 de febrero ahora lo tenemos grabado a fuego porque tenemos claro se tenía miedo de que pasara algo malo y afortunadamente pues que por cierto uno de los lanzadores estaba en ese momento de viaje por Andalucía estaba por Málaga Nathan Riedel y se hizo el lanzamiento pues creo que viajando en coche por las tierras por las carreteras españolas y fue bastante éxito se migró Plasma se migró KDGR que son las aplicaciones y se migró también el framework es decir la base la base de todo y el resultado no pudo ser más satisfactorio aunque te tengo que decirte una cosa que incluso a pesar de que la sensación general de los usuarios es que ha sido muy muy bueno ese salto de hecho yo tengo bastantes amistades que tienen conocimiento de tecnología muy mínimos digámoslo así que sus equipos se han actualizado en KD Neon al plasma siguiente y no me han reportado ningún problema lo cual es es casi casi muy buena noticia muy buena noticia porque pero lo quería comentar porque hace muy poquito hace una semana salió un artículo del propio KD Neon diciendo que si había salido bien pero habían 4 o 5 cosas que no habían salido tan bien como querían y que habían aprendido la lección y que la próxima vez lo iban a hacer mejor y yo me yo pues digo mejor que lo habéis hecho ese gran salto pues bueno pues está muy bien tener ese espíritu de crítica y de mejora constante bueno en KD Neon ¿dónde está el grupo de desarrolladores de KD Plasma? a ver si entendemos lo que es KD Neon bueno si quieres se lo explico un poco por encima KD Neon nació porque claro evidentemente los desarrolladores de plasma o de KD hacen software y lo dejan a disposición de cualquier distribución que quiera ponerlo y cualquier distribución que quiera ponerlo como KD Ubuntu o no sé Debian lo hace muy tarde y demás pero OpenSUSE cogen ese software y lo empaquetan y lo ponen en su distribución pero claro no 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 es el equipo de KD quien pone el software en la distribución son los agentes de distribución que coge plasma y lo ponen en mi distribución con lo cual había una especie de problema de cómo es esta cosa cómo se hace con lo cual que pasaba que muchas veces habían fallos que no eran por culpa de KDE sino que era por culpa de la distribución por culpa o porque no se conocía no conoces tan bien el producto como tú que lo has hecho entonces nació lo que vamos a hacer es coger una distribución y nosotros mismos vamos a poner lo último de KDE en esta distribución y eso es KDE y eso es KDE y lo probamos de hecho en el principio no querían que le llamaran distribución simplemente era un proyecto más para para decir si te gusta KDE esto es el KDE más puro entre comillas de acuerdo y a partir de aquí pues se hace ocurre es que ha triunfado y hay mucha gente que le ha gustado pues viene bastante vanilla que dicen que con pocas aplicaciones y tú te lo vas montando tiene un inconveniente hay que decirlo la comunidad KDE no tiene otra cosa no tendrá otra cosa pero es hiperactiva hiperactiva que te puede lanzar actualizaciones cada cada 24 horas y no es broma con lo cual tu botoncito de actualizar va a estar continuamente en marcha y claro y eso es un problema para la gente que quiere mucha estabilidad lo cual que cada uno sea consciente de lo que tiene yo no tengo problemas porque yo escribo sobre KDE lo cual necesito estar en la última y pues nada lo asumo ¿vale? pero hay otras alternativas si no quieres probar ese KDE tan puro si son como los de KDE Neon son como una niña en un restaurante cuando los padres están comiendo dando allí por las mesas y por todos lados después estás quedando yo usé mucho 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 tiempo años KDE Neon de hecho ahí está mi blog los de los amores punto com pones en el buscador y te salen ciento de entrada KDE Neon ya pues bueno ya fui en otros a otras ahora actualmente con KDE solo tengo ARG Linus que no es a la última como KDE Neon pero casi entonces por ejemplo la gente también habla muy bien de OpenSUSE en el tema de KDE de Manjaro de Arch no sé si tú has probado muchas o simplemente tienes KDE Neon donde se donde se disfruta mejor KDE Plasma donde está la experiencia mejor ya no ya no hablo de tener lo último de lo último porque a veces tener lo último de lo último tampoco tampoco conviene como me pasaba mi congenoma que se me rompió yo no soy muy de hecho empecé con OpenSUSE estuve muchísimos años con OpenSUSE hasta que hace unos cuantos años pasé a KDE Neon por lo que te acabo de explicar más o menos pero yo creo que la mejor experiencia de KDE pues seguramente la vas a tener o en Arch Linux que normalmente lo actualizan también muy rápido y muy bien o en OpenSUSE mismo que cuidan mucho no por nada son patrones de KDE y tienen una relación amigable y muy muy cercana al proyecto KDE también son la fundación KDE está en Alemania OpenSUSE están en Alemania pues quieras o no pues aunque sea Alemania muy grande pues hay relaciones y demás y hablo de oídas porque creo que también en Manjaro también hay una buena experiencia esos 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 tres serían los que yo recomendaría para aquellos que no quieren entrenarlo tan 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 al día bueno vamos al meollo gordo si no quieres comentar el programa el programa de Academies 2024 los días 24-25 pues aquí tienes este este medio gracias por este tiempo no primero antes de empezar pues quisiera dar los agradecimientos porque Academies se celebra dentro del congreso es libre y organizar un congreso de cómo es es libre es una una tarea bastante complicada vale no no por solo el hecho de organizar las charlas que ya ya es difícil sino también pues buscar las sedes buscar las la burocracia si me permite ahí también participa Geneulinus Valencia correcto correcto es decir es libre es una asociación es un congreso que no lo he comentado antes pero es 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 itinerante el año pasado se celebró en Zaragoza hace dos años igual me pillo los dedos pero creo que se fue por el norte no sé si fue en Vigo en La Coruña lo digo palabra igual pero quiero decir es algo que ha ido rodando va rodando por toda España no es como Open South Code que es otro de los grandes congresos pero eso se celebra siempre en Málaga está al lado cerquita de por donde tú vives creo más o menos no sé mucho de geografía y pues este claro entonces busca un grupo local en este caso encontró la asociación New Linus Valencia una asociación bastante activa y que hace mucho mucho por el software libre por la dibujación del software libre y claro una vez encuentras la el grupo local el grupo local más la propia gente deslibre que hace un trabajo fabuloso pues se busca una sede en este caso como he dicho antes son las naves y la Mutant que son dos sedes que están una alada la otra ¿vale? y bueno y gracias después a todos los patrocinadores Ayuntamiento de Valencia ¿qué más tenemos por aquí? Wikimedia SUSE el Hablag creo que es Galpón también participa y Wikimedia lo he dicho ¿verdad? ¿verdad que sí? me ha extrañado me ha extrañado me ha extrañado no ver a van yo estuve ojeando el 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 programa a la hora de eso y me ha extrañado no ver a van la otra empresa de ordenadores junto con el Slimbook que hace pues si están porque a veces esto hay que pensar que lo hacen personas no lo hacen máquinas y si están pues no están aquí en la página oficial desconozco si están o no están ¿vale? pues gracias a eso pues se consigue hacer pues un evento grande como es Libre y bueno dentro de es Libre ya hablo de Academies ¿vale? en Academies hemos conseguido que nos cedan una sala una sala durante en que empezamos a las el 24 a las 12 que es el viernes y estamos desde las 12 hasta las 8 de la noche más o menos haciendo charlas la última por cierto es la mía acabo las 8 con mi mi ponencia mi demostración lo mío casi es un taller ya te lo comento ¿vale? y también tenemos patrocinadores Academies también tiene patrocinadores que nos sirven pues para organizar un poquito de eventos sociales para poder sufraguar los gastos de los ponentes que así los solicitan ¿vale? y en este caso nuestros patrocinadores son OpenSUSE que es la parte libre de SUSE y la Universidad de La Laguna vemos que nos han patrocinado también ¿vale? con pues con ese con ese apoyo extra pues hemos conseguido pues reunir una muy buena ponencia un buen un buen programa de ponencias que creo que que interesará a la gente que venga el estelar digamos y por encima sí dime que digo yo que no obstante dejaremos dejar el enlace tanto en el vídeo de YouTube como en este esto también se va a subir en formato audio además del vídeo en YouTube en formato audio al podcast que está reviviendo poco a poco así que también en la nota del programa del audio de Samuel Jogi lo contraen todas las plataformas Spotify Apple Podcast no sé qué en fin todo y dejaré los dos enlaces a Academies de la de su propia página de Cade España por si lo queréis consultas horarios y ponencias mejor más tranquilos etcétera o dejaré los enlaces por ahí bueno yo supongo es decir para ir a la Academia se necesita por ejemplo para ir a los eventos porque también creo que después después de las charlas y de los talleres también tenéis como una especie de de comidas en los descansos luego hay un tour por la ciudad por Valencia que yo he estado solamente una vez en mi vida en la capital y por la provincia he estado mucho porque he estado allí de temporero cogiendo naranjas recogiendo naranjas sí yo no fui a difundir el Fuego del Libre yo fui a buscarme la vida recogiendo naranjas pero que la gente que vaya ahí necesita confirmarlo antes si tiene que registrarse más o menos para tener un pequeño control de aforo y demás pondríamos el enlace de registro ahí pero bueno básicamente lo que hay que para ir el requisito para ir a es libre barra academia es voluntad de ir nada más después no hay problema comentar también creo que no no he comentado que si el de 24 vamos a vamos a hacer charlas unas ponencias pero también vamos a tener una mesa expuesta donde tendremos pues diferentes productos de software que que hace en el proyecto KDE tendremos una Steam Deck también para que la gente lo vaya probando tendremos una una pizarra una pantalla interactiva para ir probando Krita ¿vale? tendremos también nuestros Conquis un poquito de merchandising también unas camisetas de freeware para que la gente lo vea y ese será nuestro stand que en el cual pues en muchas ocasiones tiene más éxito el propio stand que las ponencias que bueno pues está bien también hablando de Valencia hay otra cosa que yo tengo que preguntar pero ¿hay paella? ¿hay paella o no hay paella? pues cuando vengas el domingo 26 habrá paella habrá paella porque no sé si 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 los organizadores de libre tienen previsto hacer alguna cosita en ese sentido ¿de acuerdo? van del cráneo con lo cual me da hasta palo preguntar pero el día 26 es decir que ya está fuera de la Academia es pensando que mucha gente pues va a pasar el fin de semana en Valencia pues estamos realizando una visita cultural por por el centro de la ciudad estamos engañado a una amiga una muy buena amiga de Valencia y me hará de guía porque yo Valencia lo conozco pero tampoco soy lo que más y al final de la de la de la visita pues acabaremos en un sitio comiendo un buen arroz que por cierto si es cierto que este sitio he estado yo y el arroz lo hacían bastante 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 rico aunque ya sabes que el mejor arroz lo hace siempre siempre se hace en casa eso lo hace tu madre y lo hace tu abuela eso por ahí pero bueno tenemos que pensar que también Valencia para ella y estas canciones Valencia me gusta la paella para ti para ella pero que bueno en el tema de por ejemplo para la gente que quiera nacional que esté aquí que quiera ir pues las comunicaciones con Valencia son bastante como es una de las capitales grandes de España son fáciles trenes autobuses vuelos en ese sentido no había ningún no habría o inclusive si quieren desplazar en coche porque les convenga por lo que sea tampoco habría ningún tipo de problema y alojamiento porque si la gente entiendo que si va para un fin de semana para la academia normalmente lo que hace es reservar una habitación cerca si puede de donde está el evento en el tipo de alojamiento tampoco encuentras ningún problema por Valencia bueno hay que decir que lamentablemente todos los precios han subido mucho en todos los aspectos pero bueno no es una ciudad demasiado complicada ni de acceder ni de alojarse hay muchos alojamientos y bueno tenemos gente que viene de las Islas Canarias hay gente que nos viene de Murcia hay gente que nos viene de Galicia tenemos bastante variedad regional para visitarlo por ejemplo hoy estamos a me he quitado las gafas no veo si me la quieres decir tú a 13 de mayo a 13 hoy estamos a 13 es decir que si alguien esto seguramente saldrá esta noche para que la gente le dé tiempo verlo y planificar por si por si quiere asistir si tiene ilusión por asistir al congreso de la academia lo más digamos que lo más mejor es ir planeando poco a poco el viaje alojamiento etcétera porque yo que sé ya que se van a dar charla luego será un recorrido por Valencia una comida etcétera no vas a ir corriendo pum pum voy a la charla de Baltasar pum pum me vengo adiós no lo suyo es quedarse el fin de semana completo si efectivamente lo que mandaba es eso ir con con tiempo y demás pero bueno lo he comentado en Valencia no es una ciudad difícil de alojamiento creo que este fin de semana el 24-25 no hay nada especial con lo cual no debería ser complicado y bueno sí que es cierto que tenemos unas ayudas eso no lo he comentado para solicitar alojamiento en Academies 2024 pero claro eso es un poco restringido a que hagas una ponencia o que seas colaborador con Decada de España que creo que si en este año Academies no te podemos ayudar pero si vienes si te involucras al proyecto te puedo asegurar que en varios años vas a hacer un tour por toda España y es un poco financiado si quieres inclusive después de la Academia se puede se puede visitar hasta el edificio de la gente del Limbo y el Linux Center y todo eso que también ahí hacen talleres y hacen de todo tipo sí por cierto ya que estamos en el aire el día el 18 tienen un taller de Blender en Linux Center y eso también está muy bien si te has dado cuenta hemos hablado que 24 y 25 es libre Academies hemos hablado del 24 que es cuando hacemos las charlas pero hemos hablado del 26 que es cuando hacemos la visita turística por Valencia pero no hemos dicho nada del 25 25 para adelante el 25 no era un número redondo así que no el 25 debido a la experiencia que tuvimos con Open Source Code en el que nos centramos tanto en la Academies que perdimos la conexión con el resto de gente del Congreso este año hemos decidido pues centrarnos las charlas el día 24 y no hacerlos demasiado exhaustivas y el 25 pues dejarlo pues para hacer un poco de vida social de encuentro en la barra en la cafetería de charla en el stand aprovechar el stand que tuvimos la suerte de que estuvo lleno en Open Source Code y pensamos que en esta ocasión también va a estar lleno y vamos a hacer concursos en el stand vamos a hacer seguramente un dibuja tu conqui o tu cati en concrita a ver que te queda estará por ahí un señor que igual conoces que se llama David Marzal buena gente buenísima gente que le estamos engañando para que haga entrevistas por la gente que se base por allí que haremos más vida social asistiremos a otras charlas ¿vale? daremos aprenderemos porque en muchas ocasiones el software libre a veces somos endogámicos la gente de KD pues está con la gente de KD la gente de NOME está con la gente de NOME y eso no es bueno lo bueno es la diversidad e ir aprendiendo de todos un poquitín eso lo comentaba yo por cierto en mi vídeo en el vídeo que hice unos días un poco informando sobre esto comentaba eso de la unificación Genome Plasma XFC de Cinnamon porque al final es el mismo destino el software libre así que que bueno bueno tú que tienes experiencia en este tipo de 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 Academy y ya que va a haber también un rato para relacionarse para el tema de socializar la gente de KD ¿de qué cerveza es más? ¿y qué además? ¿de café con leche? ¿de café sol? son cerveceros son cerveceros cerveceros pero hay alguna marca ¿alguna marca en concreto que diga bueno la gente de KD es más de esta marca yo que sé de Estrella de Cruzcampo que sería no creo que haya ninguna que sea más más de vida que otras ¿de acuerdo? sí que es cierto que son muy cafeteros también decía un desarrollador de KD que ellos eran una máquina que convertían café en código me hizo mucha gracia somos una máquina que convertimos café en código y demás y bueno los eventos la parte social del evento es realmente la buena las charlas y los talleres es la excusa la excusa que ponemos para que en un fin de semana nos veamos las caras en un fin de semana pues desvirtualices a la gente un fin de semana pues conozcas a ese desarrollador que está detrás de ocular está detrás de Kate está detrás de Plasma en general y eso realmente te puedo asegurar que es muy 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 gratificante bueno otra pregunta yo creo interesante para la gente que no puede acudir ya sea de aquí o ya sea de cualquier otro país ¿se va a haber también algo virtual? ¿se va a hacer vía streaming también? ¿talleres y charlas? a ver la idea es que lo vamos a intentar vamos a intentar que se se promocie ya te dije antes que sería bueno hacer talleres de cómo hacer un tallero para hacer streaming o de cómo hacer una de esas para hacer streaming y que sea un streaming yo que sé como hacer los grandes de esta gente que en anteriores en anteriores academies lo hemos hecho de hecho la academia de los academies 2020 fue online la 2021 también fue online conseguimos hacer streaming utilizando servicios de BBB salas BBB que sale bastante bien y este año para no perder la costumbre lo vamos a lo vamos a intentar también es cierto que y esto es es para hacer un llamamiento que la gente salga vale porque hemos comprobado que si decimos que va a ser online y que vamos a emitirlo la gente pues se repantufla en su sofá en su mesa de escritorio y y le da como peneza pues ya lo veré y ya te puedo asegurar que si lo puedes ver pero no te vas a impregnar de de lo que realmente se busca con un academies o con un es libre es decir que se busca esa parte social esa parte humana parte humana sí porque en otro tipo de eventos por ejemplo los que hacen los grandes yo que sé tipo Ibai la velada esta de bolsa y esto y lo otro eso se llena llena en estadios a pesar de que se emite streaming a pesar de que hoy en día es muy sencillo realmente con cualquier equipo inclusive con un con un equipo como hoy un evento de esta misma característica del libre o de o de o de academia hacerlo emitirlo al mismo tiempo por tweet por ejemplo que la gente interactúe en tiempo real con las ponencias en el chat de tweet hacerlo directamente también en youtube que la gente interactúe en tiempo real por el chat de youtube pues las ponencias las charlas pero parece ser que bueno que que en este tipo de eventos de agua libre genialino y todo como que cuesta un poquito más porque claro la comunidad es muchísimo más reducida que cualquier otro llama la atención la juventud la juventud no es tanto de de estas cositas nada más de irse a mover el culo en tiktok pero pero si 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 se consiguiera de que la gente fuera presencialmente y que al mismo tiempo se emitiera para aquella gente que sea de otro país o de aquí mismo que no puede por cualquier causa estaría bien lo que te comentaba lo más seguro es que vayamos a emitir en en directo vamos a hacer un streaming tenemos que mirar las cámaras tenemos que ver el sonido porque el problema principal no es el vídeo el problema principal siempre es el sonido porque tienes que pensar que que la una cosa es el ponente en la sala otra cosa es la grabación año pasado recuerdo que en un momento dado el ponente iba con dos micros uno que era para la sala y otro era para la grabación y al final bueno pero ahí tenéis ahí tenéis en cuanto sonido tenés a gente por ejemplo se me viene a cabeza ahora a Boro a Boro MW que es de Geniolino Valencia que hace mucho streaming hace mucho de YouTube en directo también tienes amigo José GDF sí, pero ¿sabes qué pasa? que como normalmente las salas te las dejan media hora antes de que empiece el evento por ejemplo entonces el problema ese es el problema es decir la primera charla ya te puedo decir que igual bueno en este caso es posible porque empezamos a las 12 con lo cual ya tendrá ya tendrá tendremos tiempo de prepararla bien más o menos de hecho lo que queremos hacer es ir el jueves si nos dejasen las salas para ir preparando cosas pero bueno la segunda tercera ya funciona bien sí tiene Boro tenemos a David Marzal tenemos a Adrián Chávez tenemos a Rubén Gómez gente que pilota con esas cosas y sale bien David Marzal que al principio cuesta porque no sale bien el cable al final es un cable que está roto pero tenéis ahí a David a Boro a José GDF David es un monstruo lleva muchísimo tiempo yo lo conozco con Ars con su plasma con Ars lo mismo te hace un soporte que un script con este script ya funciona todo es me decía un amigo mío que todo está relacionado y yo creo que el software libre que es bueno por naturaleza reúne a gente buena por naturaleza y la gente que tú has dicho ahí son muy buenas en todos los sentidos bueno convence a los espectadores de las charlas de Samarjo Geek tanto aquí como en el podcast convence por qué deben si pueden por qué deberían acercarse estos dos días 24 y 25 de mayo recordemos Academia Es 2024 dentro del congreso Es Libre Valencia 24 y 25 de mayo en la sede de las naves y en la Mutant que Mutant supongo yo que significará mutante o algo parecido la Mutante sí la Mutante la Mutante es un espacio de artes gráficas recién inaugurado las instalaciones nubecitas pues ya hay gente 24 y 25 de mayo las salas en Valencia las salas las naves en la Mutant dentro del congreso Es Libre tendrá su participación dentro del congreso Es Libre 25 de mayo tendrá su participación la gente de Academia Es y ahí pues sus charlas sus encuentros personales convence a la gente porque si puede si está a su alcance y si está indecisa por qué debe ir y no solamente por qué debe ir no solamente la gente de KD Plasma sino la gente de Genome la gente de XFC la gente de CINOMO la gente de BIAN de Ubuntu de Manjaro etcétera La razón principal es porque es el sitio adecuado para conocer que el software libre a diferencia del software corporativo o el software privado está hecho por personas y para personas entonces es el sitio adecuado para ver que ese software que tú utilizas está creado por una persona y que esa persona no hace oídos sordos o lo que tú dices o lo que tú comentas entonces es el sitio adecuado pues para involucrarte conocer más de cerca a ese tipo de desarrolladores simpatizantes además es un buen sitio para intercambiar experiencias conocer cosas nuevas yo siempre digo que el software libre es una especie de cubo de rubik infinito en el que cuando abras una ventana de repente se abre un espacio infinito a lo lejos hay otra ventanita y dices esto es todo y abres la ventanita y hay otro espacio infinito y esto nos ocurre hay miles de proyectos interesantes y demás y estar en un congreso como es libre o en Academies lo que hace es abrirte abrirte a la mente es decir que el mundo está lleno de posibilidades y que y que es interesante conocerlo y y hay otra razón creo que que tiene todavía más peso para para este tipo de cosas que normalmente el que prueba una vez repite y no voy a hacer ningún comentario extra a esto a mí me pasa con la natilla con la natilla con el flan como lo pruebe ya estoy perdido repito correcto entonces yo mismo empecé mi primera Academies que fui me fui a Bilbao hostia yo soy de Castellón y convencí a mi santa esposa y la engañé y dije bueno vamos a Bilbao y la dijiste vamos a ver a la ACDC y al final era otra cosa sí y la convencí y nos fuimos a Academies y es cuando yo realmente me quedé atrapado en este mundo de software libre es cuando salí de mi pantalla salí por fin de mi pantalla y decidí que quería ayudar un poquito más al software libre que haciendo simplemente blogs o sea simplemente escribiendo sino conociendo cuando realmente te das cuenta que el software libre va de personas y no va de tecnología pues es algo que hay que agradecer que gente como tú esté siempre Víctor aquí un saludo Víctor Interferi igual que nos conocemos desde que hicimos la primera comunión aquí en Genelino prácticamente somos de los pocos últimos guerreros que quedamos Víctor lo conocí en la Academies de de la Coruña tuve la suerte de estar con él y después repetir en Madrid pues su Víctor Interferi igual junto a a tu a tu a tu kdblog.com los cuales os animo a visitar Víctor Interferi igual punto kdblog.com y también no olvidéis visitar kd-spana.org barra academy guion es guion 2024 la web de KD España y bueno y también como he dicho antes dejaré los enlaces en la cajita de descripción de YouTube y en el en el audio pues en la descripción del audio amigo Baltasar un placer yo creo que ha sido necesario que vinieras aquí alguien de KD España a explicar esto a ver si la gente se anima ojalá os deseo muchísimo éxito en la academia 2024 en Valencia 24 25 de mayo tanto vosotros como es libre y nada si quieres ahí despedirte con un ultimátum ahí para que acudan en primer en primer lugar la paciencia infinita que has tenido y la gran predisposición mostrada para poder realizar este pequeño podcast o este gran podcast como quieras llamarlo porque a los hace un poco de meta podcast pero lo he mareado un poco a yo yo pero al final siempre dispuesto a ayudar al software libre él dice que no es muy social pero sí que lo es pasa que se resiste mucho no quiere caer en la trampa te entiendo yo caí yo caí y ya no puede salir esto es como la droga cuando la prueba repites cuando la prueba repites correcto y nada estáis por valencia o si estáis más lejos y tenéis una mínima oportunidad yo os aseguro que asistir a una academia es que normalmente la primera es la que marca es la que normalmente cuando preguntas a alguien cuál es tu academia o cuál es tu evento favorito normalmente dicen el primero que han ido porque el shock es tan brutal es tan es tan gratificante asistir que que vale la pena es es una muy buena experiencia así que todo el mundo que tenga libre 24, 25 incluso el 26 porque no hace falta que venga a la academia es para venir a la a la puede venir nada más que a la paella y a la cerveza correcto correcto pues eso veniros que os lo pasaréis bien eso es la la cuestión aprenderéis cositas conoceréis cosas nuevas pero lo más importante es que lo pasaréis bien habrán risas y os llevaréis un montón de cosas a casa pues no podéis faltar la moto ya para cerrar pues nada Baltasar éxitos y mucha suerte en el academy gracias yo yo un abrazo yo un abrazo